Voy a preparar unas lubinas a la plancha y la proporción es una lubina de unos 300-400 gramos por persona Aquí tenéis todos los ingredientes Ajo muy picado, perejil picado, aceite y sal La lubina ya previamente se ha limpiado Normalmente las limpian los propios pescaderos cuando se compra Y en una sartén con un fondo con un poquitín de aceite Vamos a poner las lubinas abiertas Y a continuación le vamos a echar todos los ingredientes que hemos mencionado anteriormente Esto va a ser vuelta y vuelta La lubina va con la piel para que no se nos estropee Y esto es un plato exquisito, espectacular Muy poquito tiempo, a fuego lento Y aquí tenéis ya como ha quedado esto para comerlo Y aquí tenéis ya como ha quedado esto para comerlo